Los casos sospechosos de influenza incrementaron en la ciudad de Cobija. En su mayoría son provenientes de personas que llegan del interior. Estamos con 11 casos ya de dos vuelos. Eso es alto para nosotros. Esperamos que pase el frío y baje todo esto. Estamos pasando los 100 casos sospechosos y eso es muy alto para nosotros, para una población como la nuestra. La población hay que decirle que tiene que hacer las medidas preventivas, que es lo más importante, lavarse las manos más frecuentemente, utilizar barbijo si está tosiendo o tiene estornudo, no asistir a espectáculos públicos, comer frutas y verduras, que son los más recomendables para esta época. Asimismo, el jefe de epidemiología indicó que se tiene vacunas para los diferentes grupos, mujeres embarazadas, niños y personas que están propensos a espacios públicos. También le comunicamos a la población que tenemos las vacunas para los grupos de riesgo, especialmente para las mujeres después del primer trimestre. Tenemos a las mujeres embarazadas, ¿no? Después tenemos a los niños menores de 2 años, a los adultos mayores de 60 años, a la población que tuviera algún tipo de enfermedad concomitante o enfermedad de base. Tenemos las vacunas distribuidas aquí en la ciudad de Cobija en todos los establecimientos públicos. Gracias. 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 Gracias.